En un rincón del alma En un rincón del alma Me falta tu presencia El tiempo me rodó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches muestras Mi mano acarició En un rincón del alma Me duele los te quiero Que tu pasión te dio No seremos felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma También guarda el fracaso Que el tiempo me abrió No condeno en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Que tan pronto esta noche Escucharé tu voz Yo soy en un rincón del alma Donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Si aún se aburre el poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo Que el tiempo no voló Y yo solo es un rincón del alma Si aún se aburre Si aún se aburre el alma Y yo no me voy a暗arlo Y yo no lo voy a dormir Y yo no lo puedo Lo voy a dormir Y yo no lo voy a dormir Y yo no lo voy a dormir Y yo no lo voy a dormir Gracias por ver el video.